Baruc 1. Este es el texto del libro que Baruc, hijo de Nerillías, hijo de Maseías, hijo de Sedesías, hijo de Asadías, hijo de Gilquías, escribió en Babilonia, el año quinto, el día siete del mes, en el tiempo en que los caldeos habían tomado e incendiado Jerusalén. Baruc leyó el texto de este libro a oídos de Jeconías, hijo de Yoyaquín, rey de Judá, y a oídos de todo el pueblo venido para escuchar el libro, a oídos de las autoridades y de los hijos del rey, a oídos de los ancianos, a oídos del pueblo entero desde el menor al mayor, de todos los que habitaban en Babilonia, a orillas del río Sud. Todos lloraron, ayunaron y oraron delante del Señor. Luego reunieron dinero, según las posibilidades de cada uno, y lo enviaron a Jerusalén, al sacerdote Joaquín, hijo de Gilquías, hijo de Salón, a los demás sacerdotes y a todo el pueblo que se encontraba con él en Jerusalén. Y a Baruc, el día diez del mes de Sibán, había tomado los objetos sagrados de la casa del Señor que habían sido llevados del templo, con ánimo de volverlos a llevar a la tierra de Judá. Objetos de plata mandados a ser por Sedesías, hijo de Josías, rey de Judá, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó de Jerusalén a Jeconías, a los príncipes, a los serrajeros, a las autoridades y al pueblo de la tierra, llevándolos a Babilonia. Se les decía, ahí os enviamos dinero. Comprad con él holocaustos, sacrificios por el pecado e incienso. Haced oblaciones y ofrendas sobre el altar del Señor Dios nuestro. Rogad por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por la vida de su hijo Balthasar, para que sean sus días como los días del cielo sobre la tierra. El Señor nos dará fuerzas e iluminará nuestros ojos para vivir a la sombra de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y a la sombra de su hijo Balthasar. Les serviremos largos días y hallaremos gracia a sus ojos. Rogad también por nosotros al Señor Dios nuestro, porque hemos pecado contra el Señor Dios nuestro, y todavía hoy no se ha retirado de nosotros el furor y la ira del Señor. Y leed este libro que os mandamos para que hagáis lectura pública en la casa del Señor, el día de la fiesta y en días oportunos. Diréis, al Señor Dios nuestro la justicia, a nosotros, en cambio, la confusión del rostro, como sucede en este día, a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres. Porque hemos pecado ante el Señor, le hemos desobedecido y no hemos escuchado la voz del Señor Dios nuestro siguiendo las órdenes que el Señor nos había puesto delante. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres del país de Egipto hasta el día de hoy hemos sido indóciles al Señor Dios nuestro y prestos en desoír su voz. Por esto se nos han pegado los males y la maldición con que el Señor conminó a su siervo Moisés el día que sacó a nuestros padres del país de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel, como sucede en este día. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor Dios nuestro de acuerdo con todas las palabras de los profetas que nos ha enviado, sino que hemos sido, cada uno de nosotros según el capricho de su perverso corazón, a servir a dioses extraños, a hacer lo malo a los ojos del Señor Dios nuestro.